La postura nuestra es la que fijó la Secretaría de Gobernación, tiene que hacerse una investigación, deslindar responsabilidades, castigar a los culpables. No se debe, esto es evidente, utilizar la fuerza, no se deben utilizar armas, disparar, eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos, entonces no a la represión, es lo que podemos decir, y que en efecto se haga la investigación, que hay dos versiones o más, pero está esta de Álvarez y Casa, pero ese senador es enemigo adversario nuestro, conservador, y si le está echando la culpa a la Guardia Nacional está totalmente fuera de lo que realmente sucedió, este es un asunto de la policía de Quintana Roo. El Estado tengo de allá, señor presidente, a reclamar porque también dos compañeros periodistas resultaron baleados y fue el secretario estatal Alberto Capella, que ya estuvo él en Moreno como secretario también, es el responsable, señor presidente. Sí, pero yo te pregunto a ti, ¿estuvo la Guardia Nacional? Llegó al último, pero nada más para… no se metió. No se metió. Ahí es mentira eso de la Guardia Nacional. Sí, de acuerdo. De la policía estatal. Sí, ahí hay dos versiones, entonces una de que tuvo que ver con el gobierno municipal, esta agresión. Y la otra versión es que fue la policía estatal y que en Quintana Roo hay mando único, es decir, que la policía de los municipios tiene el control o el control de las policías municipales lo tienen en el gobierno del Estado. Yo creo que lo que procede en este caso es que el gobernador, que es una gente responsable, de una policía estatal dangerous, que el gobierno de los municipios tiene la policía estatal que se dio a tomar en el gobierno del Estado, que la policía estatal y el gobierno de los Ellos están haciendo el gobierno de los rurales, que el gobierno de los municipios están sacados de la policía estatal y que el gobierno de los peruaneros se denuncian a la policía estatal. quién dio la orden y quiénes llevaron a cabo, esas acciones. Los mandos de abajo, pero usted sabe, como jefe máximo de las fuerzas armadas, siempre una orden es de arreglo. Sí, sí. Entonces, eso es lo que se tiene que aclarar. No lleva mucho tiempo, no tiene por qué tardarse tanto, y eso lo debe hacer el gobernador. Además, ya lo ofreció, ayer vi un mensaje del gobernador en ese sentido. Si no se hace esta investigación o no es satisfactoria, que yo creo que puede ser eficaz y que haya una actuación, que haya justicia rápida, hoy mismo si hay voluntad, nada de estar protegiendo a nadie. Cuando hay un asunto así se debe de actuar sin contemplaciones, no debe haber impunidad, no debe haber protección a nadie. Bueno, pero en el caso de que no se aclararan los hechos, se deslindaran responsabilidades y se castigara a quienes dieron la orden y a quienes actuaron como lo hicieron, los afectados ciudadanos deberían de acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es más, la Comisión de Derechos Humanos por oficio debería de intervenir, o sea, no oficiosa, sino abrir el expediente. Pero esperemos a que la autoridad estatal decida. Incluso si hubiera mano negra en ese sentido, le digo porque un propio empresario anunció todo esto de un caos en Quintana Roo y lo amenazó. No, pero no especulemos, o sea, vamos a esperarnos y que el gobernador dé a conocer los hechos y se finquen responsabilidades. ¿También la fijaría general de la loculga porque fueron de alto poder las balas? Sí, pero que se espere a que el gobierno del estado sea el que investigue como lo ofreció el gobernador y tengamos confianza de que se va a actuar y se va a castigar a los responsables. Gracias. Gracias.